Partido Bulán en Canarias, Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estábamos hablando, Manuel, de esta entrega, sin explicación, sin pasar por el Parlamento, una decisión histórica, renunciamos a nuestra posición, posición mantenida históricamente ante Naciones Unidas sobre el Sáhara, de pronto le regalamos esa posición, aceptamos que entre el Sáhara dentro de un plan de autonomía de Marruecos, básicamente le entregamos el control. Aquí hay muchísimas cosas que comentar y una repercusión para España brutal, que además recae una gran parte precisamente sobre Canarias. Lo digo porque estaba antes comentando Luis del Pino, ahí hay una reclamación, por ejemplo, de un montón de yacimientos, Telurio, Cobalto, etc., cuya posición estratégica parte de que las aguas, las de explotación exclusiva, las de zona económica exclusiva, corresponden por extensión desde Canarias a lo que se denomina las Abuelas de Canarias. Y ahí llegamos efectivamente hasta un monte, el monte trópico, monte submarino, que es uno de los mayores yacimientos mundiales de Telurio, material absolutamente decisivo para las placas solares, pero está también el Cobalto, absolutamente decisivo para cuestiones electrónicas. Y de pronto, teniendo esa zona reclamada por España ante Naciones Unidas, porque es una ampliación natural de la zona, pero reclamada también por Marruecos, precisamente desde el Sáhara, ahora nosotros, sin pasarlo por el Parlamento, repito, el gobierno de Pedro Sánchez se lo entrega, con lo cual no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, se lo entrega a Marruecos. ¿Qué repercusión puede tener, Manuel? Bueno, la verdad que desde el Partido Popular de Canarias estamos muy preocupados. En el día de ayer mantuve varias conversaciones con Cuca de Amarra, analizando la situación y más aún cuando escuchamos al polisario decir que Canarias tendrá consecuencias ante la decisión unilateral de Pedro Sánchez. Y cuando acentuó lo de unilateral es porque no ha consultado con el Partido Popular, con el principal partido de la oposición, la decisión al respecto. Y más aún cuando nos enteramos de una decisión como esta, porque es emitida por la Casa Real de Marruecos, no porque ciertamente se haya transmitido por el presidente del gobierno de España. Por lo tanto, desde Canarias muy preocupados, somos la región más cercana, salvando las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Y lógicamente, usted acaba de mencionar algo muy importante, son las aguas entre el territorio africano y el canario, y ahí, pues, aparte de la pesca, hay muchos otros intereses. Claro, intereses que en estos momentos se le acaba de regalar, yo no sé si es una posición decisiva, pero desde luego sí, un gesto que le va a permitir reclamarlo con más fuerza, lo cual me parece una auténtica locura, una auténtica locura, teniendo en cuenta que son yacimientos absolutamente decisivos para España. Pero tenemos eso, Manuel, y tenemos el tema de la inmigración, o sea, en medio de una avalancha de inmigrantes a los cuales se les está permitiendo llegar en muchísimas ocasiones, incluso se les está impulsando, por no decir empujando, desde Marruecos. Muchos de ellos están acabando en Canarias. No hay ningún tipo de solución por parte de este gobierno, y en medio de una demostración de debilidad brutal frente a este tipo de políticas, la respuesta de Pedro Sánchez es regalarles la posición sobre el Sáhara. Bueno, la verdad es que en materia migratoria, yo lo único que espero es que esta no haya sido la amenaza que haya empleado Marruecos para que España, bueno, corrijo, no para que España, sino para que Pedro Sánchez haya adoptado esta decisión, porque entonces ya saben cuál es nuestro talón de Aquiles, algo que a mí me preocupa muchísimo, porque si herramientas o actitudes como esta son empleadas para otros fines, pues ya saben cuál va a ser la acción a llevar a cabo. Por eso nosotros desde el Partido Popular tenemos muchas dudas, y ahora hemos visto cómo quiere esquivar el bulto y quiere mandar al ministro a comparecer en el Congreso de los Diputados y no hacerlo él. Yo creo que este es un asunto de tal calado que debería de ser el propio presidente del Gobierno quien suba a la tribuna en el Congreso de los Diputados y dé las declaraciones y las explicaciones pertinentes, porque es un asunto que incluso debería de llevar a la dimisión del propio presidente si realmente se han cometido los errores que todos estamos pensando. Bueno, Manuel, es que el comunicado, efectivamente el primer comunicado, la carta española de posicionamiento sobre el Sáhara, la lee Marruecos, punto uno, esto ya es surrealista. Punto dos, la declaración española en un asunto, en un posicionamiento estratégico, básico, histórico, español, la lee Álvarez, no escuchamos al presidente del Gobierno y ahora la declaración y la comparecencia ante el Parlamento al que han eludido para adoptar esta decisión, de nuevo el que compadece es Álvarez, de nuevo no es el presidente. Sé que no es su territorio de competencia, Manuel, pero claro, Ceuta y Melilla, simplemente por recordarlo, no están protegidas por el Tratado de la OTAN, son territorios ajenos a la OTAN. Hasta ahora nosotros manteníamos una figura de presión, una capacidad de presión sobre Marruecos que era el Sáhara y a cambio exigíamos que Marruecos nos dejara en paz en Canarias con el tema de la inmigración, ya está claro que no lo está haciendo, que nos dejara en paz con el tema de la inmigración ilegal en todo el resto y que nos dejara en paz la integridad territorial en Ceuta y Melilla. En estos momentos renunciamos a nuestra moneda de cambio que era el Sáhara, no sé, y la persona que va a dar explicaciones de esto ni siquiera es el presidente del gobierno. Claro, y además con ciertas incógnitas, ¿no? ¿Qué pasa con esta postura de Naciones Unidas en los últimos 47 años? ¿Cuál es la decisión que va a adoptar Argelia en este momento, que es nuestro principal suministrador de gas? Porque ya vieron que llamaron a consulta al embajador en Madrid y algo dirán al respecto. Bueno, de momento, Manuel, perdóname que te corte, ya ha habido un comunicado de Argelia que reclamaba la posición del Frente Polisario, es decir, la contraria a la que reclamaba Marrocos en el Sáhara, y ya ha dicho que con ellos no habían hablado previamente, que se han enterado por la prensa, básicamente. Claro, esa es la tercera cuestión que iba a decir. ¿Y ahora cuál va a ser la reacción del Frente Polisario? ¿Qué va a hacer el propio Sáhara ante estas situaciones? Por eso creo que es una decisión sumamente delicada en donde pone a toda España en entredicho, pone particularmente a Ceuta, Melilla y a Canarias en una posición delicada, en donde espero, espero que tras las explicaciones que tiene que dar el propio presidente del Gobierno de España, quede la situación aclarada y haya una rectificación de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, porque desde aquí estamos viendo la situación sumamente complicada. Manuel, un abrazo fuerte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, buena tarde. Pues ya veremos cómo acaba esta historia, pero a mí me parece...